¡Gracias por ver el video! En el día de hoy, los trabajadores y las trabajadoras de Trenasa, junto con las plantas de Beasain, Irún y Madrid, hemos realizado la tercera jornada de paro para exigir a la empresa que firme un convenio digno que incluya el punto de aplicación a la planta de Trenasa en Navarra. En nuestro anterior comunicado, resaltábamos que la empresa no podía alegar motivos económicos, organizativos y ni mucho menos productivos para no aceptar nuestra inclusión en el convenio. En el comunicado de hoy, quisiéramos añadir y subrayar varias veces que, desde que Trenasa abrió sus puertas en 2007, el volumen de negocio del Grupo CAF ha crecido exponencialmente y quienes trabajamos en Trenasa hemos contribuido a ese aumento de manera doble. La primera, con nuestro incuestionable esfuerzo y buen hacer. Y la segunda, y no menos rentable para la empresa, con nuestro sufrimiento. Hace justo tres años, en aquel fatídico noviembre de 2020, grabado a fuego en nuestra piel y en el que tuvimos que defendernos de un intento de cierre de nuestra planta en el punto más álgido de una pandemia, desde el comité y la plantilla de Trenasa denunciamos públicamente en varias ocasiones y en distintos foros que la empresa estaba utilizando la planta de Navarra para hacer palanca política de cara a obtener contratos con Renfe. Esta es una denuncia que se confirmó como acertada, cuando la empresa nos comunicó que la decisión sobre el cierre de la planta se programaba tres meses y ligaba dicha decisión a la posible entrada de nuevos proyectos en el mercado nacional. Tres años después, aún estamos esperando que nos comuniquen esa decisión. Lo que sí conocemos es la cantidad de cangrejos que pescaron utilizándolos a nosotros como asadurilla. Desde 2020, CAF ha firmado tres contratos con Renfe, al menos que sepamos, y sumados los tres, alcanzan nada más y nada menos que mil millones de euros. Y aunque de manera opuesta y a costa de muchísimo sufrimiento, esta también es nuestra contribución al aumento de beneficios de la empresa. Exigimos un mínimo de reciprocidad por parte de CAF, con nosotros y nosotras y con nuestra tierra. Somos una planta productiva de Euskal Herria más, como veas en Eirut, y no queremos cobrar más que nadie, pero tampoco menos. Los paros de hoy se hacen en vísperas de la próxima reunión de la mesa negociadora, convocada por la empresa para mañana viernes. Ya son varias las reuniones mantenidas en dicha mesa, y la actitud por parte de la empresa está siendo la de ni siquiera el nombre a la Castejón, como si no existiéramos. En este sentido, y para terminar nuestro comunicado de hoy, queremos anunciar nuestra intención de que, si la actitud de la empresa para con nosotros persiste mañana y continúa invisibilizándonos, la semana que viene trasladaremos nuestra protesta a un lugar donde le resulte imposible no vernos ni oírnos. Además, a la gente de Trenasa nos gusta mucho visitar el Ajaí. ¡Au pa!